Cada colegio de Bogotá esconde pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Doscientos, trescientos, cuatrocientos, cincocientos. Listo, hago esto. Hago la suma. Primero miro qué números necesito, qué billetes necesito. Y ahí sí voy y digo, mire señora Tere, tenga sus quinientos treinta y cinco y me da un... Aguacate. Y eso es un ejemplo, porque allá en la tienda de Tere no hay aguacate. Entonces niños, en este momento ya no soy la profe Teresa, sino en este momento voy a ser doña... ¡Bien! Buenos días, bienvenida a la tienda de Tere. La tienda de Tere nace aproximadamente hace cinco años. Es un proyecto lúdico-matemático donde los niños descomponen los números, suman, restan, reconocen los números y saben qué cantidad significa. Con esos billetes se suman y se restan. Ya este año son de cien, diez, veinte, cincuenta, de cinco y de uno. Seiscientos veinte, seiscientos cuarenta, no, me diste mucha plata, señor. Tienes que darme seiscientos treinta y dos. La Tere también es un ejercicio, es una solución de problemas. Y entonces hoy yo le ayudo a mi amigo Juanita a poder comprar una nusita que valía ochocientos treinta y cuatro. Pues yo solo cogí los ocho, los ocho que tenía Juanita de cien, que son las centenas. Empecé a hacer lo de las decenas, que son treinta, entonces cogí tres de diez. Aunque no tenga más billetes de cuatro o de tres, se pueden armar. Cogimos cuatro de uno para poder formar el número cuatro. La tienda de Tere, primero lo anhelan con ansia loca. Y segundo, el hecho de saber que tienen billetes que pueden ellos mismos comprar, que ellos mismos pueden comerse lo que van a comprar. Y además están practicando las matemáticas, entonces son muchas cosas al tiempo. Por eso los niños lo disfrutan tanto y siempre piden que haya más y más tiendas de Tere. Se cierran las puertas de la tienda de Tere. Mañana volveremos a abrir las puertas de la tienda de Tere. Entonces hasta mañana y pasen buenas noches. Y esto es lo bueno que pasa en mi colegio. La, 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 la La, 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 la. Gracias por ver el video.